Música Voy a ser de nuevo como a mi me gusta Se acabó mi pena, se acabó mi angustia Y daré de en medio como lo que estoy bien Y como principio borraré tu nombre El tiempo perdido que te hace a tu lado Al sentirte libre lo he recuperado Por eso me paro yo sin decirte nada Y toda mi parte en vez te quedé a lo que quieras Tú solo mirabas en minos defectos Nunca conociste mis afectos Ahora yo te miraba de arriba hacia abajo Y lo que tú piensas me importa lo mismo Voy a ser de nuevo como a mi me gusta se acabó Se acabó mi pena, se acabó mi angustia Y daré de en medio como lo que estoy bien Y en todo principio borraré tu nombre El tiempo perdido que te hace a tu lado Al sentirte libre lo he recuperado Por eso me paro yo sin decirte nada Y toda mi parte en vez te quedé a lo que estoy bien Por eso me paro yo sin gracia